¡Vamos a la llanta! Para recuperar la democracia y darle al pueblo boliviano Estabilidad económica, política y social ¿Por qué empezar desde Santa Cruz? ¿Cómo ve la polia? ¡Por qué empezar desde Santa Cruz? ¿Cómo ve la polia? Muy bien, ¿ha visto usted? Es interminable Es el pueblo boliviano que ha estado harto de los partidos de derecha Y quiere volver a tener un país tranquilo para todos los bolivianos Inclusivo con la estabilidad económica Que eso es lo que garantizamos nosotros No hay ningún partido político que garantice La estabilidad política, económica y social Como lo hace el MAS ¿Qué le dicen los otros candidatos? Ahora empieza a cambiar Esa es la palabra del candidato presidencial del MAS Luis Arcequín en Santa Cruz Encabeza el inicio de la campaña nacional Con vida a las elecciones presidenciales del 18 de octubre Esta es la caravana del MAS en Santa Cruz Que parte del kilómetro 6 por varios barrios de Santa Cruz Plan 3000, día primero de mayo y otros Se esperaba la presencia de dicho que Huanca Pero sin embargo no se lo ha podido apreciar Si está el candidato presidencial Luis Arce Encabezando esta caravana en Santa Cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!